Lo de Luis Pedro, desgraciadamente, ya el día de ayer el presidente se comunicó con él y yo también, hablamos, le indicamos de que ya no íbamos a contar más con los servicios de él por un asunto, bueno, por varios asuntos, uno de los cuales es el presupuesto que ya no se pudo hacer el reacomodo en la parte presupuestaria. Lo otro, por un tema de equipo y de proyección de nuestros porteros, de tanto de Moscoso como de Brandon, de poder ir dándoles a ellos un espacio, un lugar y bueno, entonces profesionalmente contentísimos con Luis Pedro por todo su esfuerzo, toda la dedicación que él dio, pero bueno, en fútbol es así y llega el momento en que ya no contamos con él y que vamos a tener a Freddy, a Moscoso, a Brandon y tenemos otros muchachos ahí que podemos ir desarrollando para el futuro portero de comunicaciones que ya buena falta nos hace, ¿verdad?, de tener un muchacho de nuestra cantera, de nosotros, para que el día de mañana pueda ser titular en nuestro equipo.